Sabana de Torres se prepara para vivir una jornada llena de música y celebración este viernes 29 de noviembre en el marco del aniversario número 51 de Vida Municipal. Por esta razón han organizado el séptimo Festival de Bandas Sinfónicas, un evento que promete emocionar a propios y a visitantes con el talento de más de 350 músicos. En el marco del 51 aniversario de Vida Municipal estaremos realizando nuestro séptimo Festival de Bandas Sinfónicas de Sabana de Torres. Este festival contará con más de 350 músicos en escena. Estos 350 músicos hacen parte de siete grandes bandas invitadas. El festival contará con la participación de siete destacadas bandas sinfónicas, entre ellas la Banda Sinfónica de la Universidad Industrial de Santander Ruiz y la Banda Sinfónica de Santander, que serán las grandes invitadas de la noche. Entre las cuales tendremos la Banda Sinfónica de la Universidad Industrial de Santander y la Banda Sinfónica de Santander. Estos 350 músicos harán un gran ensamble en conmemoración a nuestro 51 aniversario de Vida Municipal. La invitación es a que toda la comunidad en general, a nivel municipal y departamental, participen de esa gran velada de celebración. También, todo esto en el marco de fortalecer nuestra economía local y también de hacer un llamado a toda la población a que venga a nuestro municipio y participe de nuestras actividades culturales. Este evento es posible gracias al trabajo conjunto entre Indercultza, el Ministerio de Cultura, la Administración de Sabana de Torres, liderada por el alcalde Darío Bucherico Caballero y el Programa Sonidos para la Construcción de Paz. La iniciativa busca destacar la riqueza cultural de Sabana de Torres y convertir la música en un puente de unión y alegría para la comunidad. La cita es este viernes. No se la pierdan. Una noche mágica de armonías sinfónicas los espera en Sabana de Torres.